Bueno, te convertiste en la niña mimada de Bailando. ¿Sí? Sí. Bueno, así me siento mimada, la verdad, con tanto cariño. He estado escuchando algunos comentarios y la verdad que creo que les ha gustado bastante el Pisco Sour. La próxima les traigo Pisco Sour. ¡Muy rico! ¡Muy rico! Bueno, en el debate es una delicia. Por favor. Pero para más tarde, para más tarde, ahora muy temprano. No, no importa. Igual eso de ser niña mimada también genera discordia entre las demás. Porque hay algunas que están, que sacaron las uñas y te quieren... Pero no sé si es tonto ni... O sea, en el sentido de niña mimada, de que me siento mimada por el cariño, pero creo que soy ahí también. Te mima el uno. No, disculpame, no te hagas. No, no. Te mima el número uno y ahí ya cuando te toca la varita mágica, el resto, mírame. Ah, bueno. Como una caspa que queda. Entonces, soy una afortunada, me siento una afortunada. Sí, porque ¿sabes qué marca la diferencia? Que es lo que genera para mí el odio de las demás, la previa. La previa, el tiempo. Obviamente que lo quieren a él, pero lo que más quieren es tiempo en cámara. Entonces, a veces es forzado el tratar de quedarse. Y lo que pasa con Marcelo es que fluye de una manera tan natural... O sea, diviado. ...tus conversaciones tal cual, que para mí eso le genera más celo aún. No solamente porque, digo, claramente te estás por quedar con el conductor, con el aspecto, con el cariño, con la estima. Claro. Sino que además ocupás mucho tiempo de pantalla y eso la destruye. La destruye. La destruye. Desbastada volver a la casa y dice, ¿por qué? ¿Pero no te das cuenta? ¿Por qué? Pero si yo canto. ¿Por qué? No, no sabés lo que es. No, no, no. Canta hermoso, canta hermoso. Igual, yo también disfruto las otras previas, pero siento que también me da el espacio de poder hablar de la gastronomía peruana, de todas esas cosas. Entonces, yo también aprovecho esa oportunidad también para dar a conocer un poco lo que es mi país. Su cultura. Pero igual la paso bien. O sea, lo disfruto también. Eso no le importa a nadie. Me gusta. Disculpámelo de la comida peruana con toques riquísimas. La gente quiere ver otra cosa. Milet, vos te haces la sonso, sos vivísima, vivísima, Milet Calladita. Bueno, bueno, bueno. Yo lo disfruto igual, lo disfruto, disfruta que disfruten también de la previa. No se planea nada, yo llevo comida siempre para estar... Sí, pero ¿sabes qué estás atenta? ¿Sabes cuando está uno con el estómago lleno, está feliz? Claro. Le dibuja una sonrisa. ¿Sabes por qué te voy a decir, Milet? Vos estás atenta porque en un momento el conductor te dijo, te voy a invitar a casa a tomar gin tonic. Y vos le dijiste, ¿va a haber comida? Claro. Porque viste que tomar con el estómago vacío, una puede perder el control. Sí, sí, exacto. Viste, eso es estar atenta porque dijo, ¿por qué te vas a tomar el estómago a probar comida? No podemos perder el control. No es lo mismo. No, no, y no se puede perder el control tampoco. Pero alguna vez lo habrás perdido o no. No, no, y no se puede perder el control.